Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una reseña de la última novela que he leído que es Cartas desde el desierto de Manu Carvajo. Como sabéis, soy muy fan de Manu desde que le seguía en el canal de YouTube y he leído prácticamente todo lo que ha publicado. Tiene la trilogía Electro que he coescribido con Javier Ruescas, después participó en la antología que se llama Y luego ganas tú. Ya no sé si fue el año pasado o hace dos, estoy un poco perdida en el tiempo. Publicó su primera novela en solitario que se llama Olvídate del resto que también hice reseña y esta es la segunda novela. Os voy a hacer una sinopsis muy cortita. Básicamente habla de que en un futuro muy cercano la Milly, lo que conocemos nosotros como la Milly de antiguamente, vuelve a estar vigente y lo que pasa es que reclutan sobre todo a adolescentes que se portan muy mal, que tienen mala conducta, tienen detenciones, malas notas. Todo esto que van haciendo mal y que se les va tachando en el expediente pues van acumulando más puntos por así decirlo. Hay un sorteo, una especie de juegos del hambre en el que se sortea pues quién va a ir y a diferentes destinos. El peor destino posible es el desierto y es donde se narra esta historia. Bueno, prácticamente han convertido la Milly en un servicio obligatorio de dos años en el que la gente va a este lugar a replantar árboles y a reconstruir un lugar. Nos cuenta dentro de este servicio de dos años la relación de amistad y amor que hay entre estos nuevos reclutas, la diversidad de todos, conflictos, conflictos de la vida real que los extrapola y los lleva a este escenario imaginario, que en realidad la novela está catalogada como juvenil y realismo. Pero bueno, a ver, es que según como están las cosas hoy en día, decir que algo es de ciencia ficción o distópico a lo mejor dentro de unos años ya no lo es. Pero bueno, tiende más a la ficción, ¿vale? Y ahora os voy a contar por qué me gustan las novelas de Manu Carvajo. Uno de los motivos principales es porque me flipa, mientras estoy leyendo sus libros, ver perfectamente como esa historia llevada al cine sería perfecta. Es decir, se nota mucho la mano que tiene como conoce el mundo del cine, del guión cinematográfico, porque nos cuenta sus novelas de una manera muy fácil, muy dinámica, muy visual. Y eso hace que te metas de lleno en la historia. O sea, ves las escenas pasar como... O sea, las estructuras son de película. Y eso a mí me flipa. Otra cosa característica de sus novelas es que él los capítulos los titula con una frase larguísima. En vez de poner el número de capítulos, los titula con frases. Y esa frase recogió un poco el resumen de lo que va a pasar en el capítulo. También los capítulos... No me he fijado exactamente, pero creo que como en Olvídate del resto, cada capítulo podría ser una escena dentro de la novela. Yo personalmente soy muy fan de los capítulos cortos. Es algo que siempre me ha gustado. A lo mejor es como una pequeña trampa para que al saber que paso de un capítulo a otro más rápido, lea más, porque me entran más ganas de seguir leyendo. Venga, leo otro capítulo porque es más cortito. No me gusta dejar los capítulos a medias. Entonces, cuando leo una novela que los capítulos son muy largos, me agobio un poco, porque hasta que no termine el capítulo, no puedo dejar de leer. Entonces, me encanta que los capítulos sean cortitos. Además, comienza esta novela con una de mis frases favoritas de la vida. Yo creo que es nuestra película favorita. Es como nuestro nexo de unión. Es que los dos amamos el bosque y empieza con una frase del bosque, que es A veces no hacemos cosas que queremos hacer para que los demás no sepan que queremos hacerlas. Creo que a esta novela le viene genial esta frase y engloba muchas de las cosas que pasan aquí. No quiero profundizar más porque de verdad creo que es una historia que gana mucho más si no sabes absolutamente o lo mínimo de la trama. Y deciros que hay giros, sí, hay giros. Porque como le gusta a Shyamalan, en sus novelas siempre hay giros. Todos los giros que hay en esta novela a mí no me resultaron sorprendentes, pero quizás es por mi edad y por la experiencia que yo tengo de leer otras novelas. Es decir, yo entiendo que esta novela lo lee una persona de 15 años que a lo mejor no ha leído tanto como yo ahora con 33. No por nada, simplemente porque tengo más años de lectura a cuestas. Tengo ventaja en eso. Entonces son giros que sorprenden realmente y hacen que te enganche muchísimo a la historia. Pero es verdad que el último giro que hay en la novela, que es al final no voy a decir dónde, me sorprendió muchísimo y es algo que me alegró enormemente. O sea, le da como otro sentido a la historia completamente diferente. O sea, la eleva. Es brutal. Por eso, os recomiendo mucho que lo leáis. Sí, recomiendo que lo leáis sin ver reseñas con spoilers. Claro, o sea, estoy haciendo una reseña. ¿Cómo voy a decir que no veis reseñas? Es decir, que intentéis no ver reseñas con spoilers. Aunque yo de los spoilers voy a hablar al final, pero lo aviso, lo corto antes. Bueno, que es muy guay, que lo recomiendo mucho y ojalá esto verlo en pantalla sería maravilloso. Por último, me gusta muchísimo la historia de amor que hay dentro de este libro. Me encanta porque no es el tema... O sea, cuenta esta historia de amor LGTB sin ser el principal para mí. No es que no sea el principal, sino que lo hace de una manera que es totalmente natural a la historia. No es como otras historias que a lo mejor se mete un poco con... No sé, lo veo como un poco con cazador. Y también que plantea problemas que, sobre todo en la adolescencia, pero también en otras edades, se te pueden plantear a la hora de sociabilizar con los demás, enfrentamientos. Sobre todo con las libertades individuales. Y lo hace de una manera genial porque lo plantea siempre como algo negativo. Es decir, tú estás viendo una escena, estás leyendo una escena y lo que está pasando, tú sabes perfectamente que lo que hace tal personaje no está bien hecho. Y es una manera de denunciar esos comportamientos dentro de la historia. Creo que me he explicado bien. Os voy a leer dos frases que me parece maravillosa que estén explicadas en esta historia. Porque de verdad, a mí con 15 años me hubiese gustado muchísimo leer algo así. Y como que estos mensajes me hubiesen llegado para yo relajarme en mis problemas mentales. Estamos acostumbrados a lidiar y expresar las cosas buenas que nos pasan, pero cuando algo nos duele lo reprimimos. Y eso hace que te vaya consumiendo poco a poco por dentro. Y es más, creo que como que está un poco mal visto en general en la sociedad. Todo este tema de Mr. Wonderful, las redes sociales, mostrar lo mejor de ti al mundo, el escaparate de tu persona, solo las cosas buenas. Y eso hace que te reprimas un montón y que lo pases muy mal. Si tienes un mal día, incluso con amigos o con familia, como que a mí me pasa. Personalmente tengo un mal día y me sabe fatal hablar de lo mal que me siento en ese momento porque no quiero molestar a nadie. Y noto a veces que esas cosas, esos sentimientos de tristeza o un poco negativos, pesimistas, como que no sientan bien a la gente que les diga esa información. No sé cómo explicarlo o si me entendéis, pero creo que esta frase engloba muy bien ese sentimiento. Y luego hay otra, al final, que también creo que es muy importante y muy necesaria en los tiempos que corren en esta generación millennial y en las posteriores que nos ha tocado vivir de... O sea, los millennials llevamos dos crisis ya, la segunda que vivimos. Y esto te puede destruir la autoestima y las ganas de avanzar y de progresar en tu vida un montón. Dice así. Toda mi vida me han enseñado que las cosas se consiguen con lucha, paciencia y perseverancia. ¿Sabes lo que me ha enseñado el desierto? Que la vida es una putada y a veces, por mucho que luches, las cosas no salen como tú quieres. Y es algo que también tenemos que tener presente para que, si algo nos sale mal, no echarnos la culpa a nosotros mismos. Simplemente las circunstancias han hecho que no nos salga todo lo bien que nos hubiese gustado por mucho que lo hayamos intentado. Bueno, que me ha gustado mucho y que las recomiendo mucho, de verdad. Y ahora, bueno, pues es que no sé qué hacer. No sé qué hacer si al final hablaros de los spoilers. Creo que no. Creo que lo que voy a hacer es, si alguien se lo lee y cuando lo termine me quiere escribir, pues lo comentamos. Porque es verdad que no quiero dejar ninguna constancia de ese giro final. Además, Manu nos lo pide en la carta del lector y creo que lo voy a hacer caso. En otra reseña sí que hago un apartado con spoilers para explayarme un poco más, pero creo que lo voy a dejar así. Así que nada. Decidme en los comentarios si pensáis leerlo, si lo habéis leído y esas cosas. Y qué os ha parecido. Un beso. Adiós.